El rebaño sagrado ya viaja de regreso desde España hacia Guadalajara. ¿Qué va a pasar con Ronaldo Cisneros? ¿Se va a mantener en el equipo o va a salir? Y nuestro equipo femenil ha concluido ya su fase de trabajo de playa. 12 de diciembre del año 2022, día de azueto para muchos en nuestro país, día de la Virgen de Guadalupe, también día de conmemorar como desde hace 62 años en el Club Deportivo Guadalajara, la tradicional misa del deportista en la Catedral de Guadalajara. 62 años ya de manera interrumpida, salvo una ocasión en la que, por supuesto, estaba la pandemia y en esa ocasión se hizo esta celebración de manera virtual. Salvo esa excepción, 62 años celebrando esta ceremonia en la Catedral de Guadalajara, donde a veces han acudido elementos del primer equipo. En esta ocasión acudirán únicamente de fuerzas básicas. Tal vez se den cita por ahí algunos elementos de el campeonismo. Bueno, para muchos días de azueto, pero para otros no. Como para nuestro equipo femenil que tuvo trabajo hoy por la mañana, un Interescuadras y al concluir ya emprendieron el regreso hacia Guadalajara para continuar con su preparación de cara a lo que será el siguiente torneo, que por cierto, debuta en ellas el 6 de enero. Estas son imágenes del día domingo, imágenes del entrenamiento, que tuvieron para fortuna de ellas una sola sesión. Ya les hemos comentado en innumerables ocasiones. Vaya que es pesada la parte de la pretemporada, el trabajo de playa, mucho calor, la humedad, mucha exigencia en estos entrenamientos. Y súmenle que en ocasiones se trabaja a doble sesión. Después de este entrenamiento tuvieron una tarde de actividad recreativa. Las llevaron en esta embarcación a todas las chicas de nuestro equipo femenil a ver el atardecer ahí en las playas de Manzanillo. Una bonita tarde para ellas, además merecida. Ahí vemos a las chicas incluso de la Sub-18 disfrutando de esto, que es también parte de las actividades de pretemporada, que bueno, como les digo, ya regresan a la Perla Tapatía. Ahora quienes también ya están de regreso o están volando en estos momentos, es nuestro equipo varonil que emprendieron el viaje. La verdad es que estamos grabando este video antes de que se suban al avión, pero todo estaba programado para que abordaran el avión a las 4.50 de la tarde, tiempo de España. Estarán llegando a Guadalajara ya por la madrugada del día martes. Y ayer que teníamos nuestros videos en vivo, nos preguntaban algunos chivermanos cómo está la situación de la Copa Sky. Ya hicimos un video, pero ya tiene algunas semanas. Y vamos a recapitular cómo va la participación, cómo será la participación, mejor dicho, de el Guadalajara en esta Copa Sky. Chivas, miren, va a llegar este martes a Guadalajara. Va a tener unos cuantos días de entrenamiento, porque ya inician su participación el próximo viernes. Viernes 16 de diciembre a las 9 de la noche, el Guadalajara estará jugando de local en el Estadio Jalisco. Sí, en el Estadio Jalisco de locales van a recibir al equipo de Mazatlán. Los boletos para este partido ya están a la venta. Tienen un costo de 92 pesos. Por ahora, únicamente se ha habilitado la zona lateral poniente. Seguramente, si hay demanda de acceso, seguramente irán abriendo algunas zonas más de este Estadio Jalisco. Después de este partido del día viernes, Guadalajara volverá a jugar el próximo lunes contra uno de los equipos de Orlegui, contra el equipo de Santos Laguna. Esto será lunes 19 de diciembre, 9 de la noche. Los accesos tienen el mismo costo, 92 pesos. Después de enfrentar a Santos, Guadalajara sí va a viajar para enfrentar a los Tigres de la U de Nuevo León. Esto será el día 22 de diciembre, que es jueves. Jueves también, 9 de la noche. El costo de estos accesos aún no lo conocemos. Todavía no están a la venta, no están disponibles los boletos para el estadio universitario. Estos se van a vender a través de boleto móvil, pero en estos momentos, al menos ahora que estamos grabando, todavía no están disponibles. Después vendrá la Navidad y se dará el clásico tapatío el 27 de diciembre, martes 27 de diciembre. Partido también a las 9 de la noche. Para este partido, sí, los accesos van a incrementar. Van a costar 161 pesos. Todos estos encuentros están programados para ser transmitidos por el sistema de Sky, pero no dudo que cuando se acerque la fecha estén anunciando que también va por algún otro medio, como seguramente TUDN. Y ya veremos si por televisión restringida o por televisión abierta. Ahora, después de estos encuentros, el primer lugar va a enfrentar, el primer lugar de este grupo, va a enfrentar al primer lugar del grupo A, donde están los equipos de... el de Coapa, Cruz Azul, Pumas, Toluca y Necaxa. Ellos van a jugar en la capital rojiblanca y también en el Nemesio 10. El primer lugar de ese grupo enfrentará al primer lugar del grupo de Chivas en la final que se va a disputar el 30 de diciembre a las 8 de la noche en el Estadio Jalisco. Ojalá que nuestro rebaño sagrado esté disputando este partido del día 30 de diciembre. Bueno, ahí está el dato de la Copa Sky. Ahora, platiquemos del caso de Ronaldo Cisneros, pero antes, invitamos a quienes no son parte de la Nación Chiva, denle clic al botón de suscribirse, denle clic también a la campanita de las notificaciones para que les llegue el aviso cada vez que haya novedades en el Club Deportivo Guadalajara. Y si les gusta el video, denle clic al botón de like. El caso de Ronaldo Cisneros, y lo digo con respeto, no es que dude de la palabra de quienes informaron que se enfermó de algunos problemas gastrointestinales. Ojalá que no haya sido nada severo en el dado caso de que esto, la verdad, pareciera que se agudizó o que sí fue algo severo, porque no pudo tener participación ni con Getafe, ni con Bilbao. Incluso ni siquiera, ayer informaban que ni siquiera hizo el viaje al estadio a San Mamés, ni siquiera fue porque por estos estragos que le causaron los problemas gastrointestinales. Yo simplemente me acordé y me generó la duda. ¿Se acuerdan cuando Chicharito Hernández se fue al Manchester? ¿Qué pasó antes de eso? Bueno, se habló de que estaba lesionado. Si no me equivoco, dos semanas antes de que Chicharito saliera del Guadalajara, dijeron, está lesionado, no puede jugar. Y así fue que Chicharito ya no tuvo actividad. Yo no sé si realmente Ronaldo Cisneros se enfermó, que si se enfermó, espero que ya esté recuperado. Y si no se enfermó, no dudaría de verdad por ahí que ya lo estuviera negociando con algún equipo y que por eso, para evitar riesgos de una posible lesión, mejor lo mantenemos ahí guardadito. Así no se nos lesiona y no se nos vaya a caer la venta. Dicen por ahí, piensa mal y acertarás. Les digo que con todo respeto, no quiero dudar de la palabra de quienes han informado que se enfermó, pero pues bueno, ahí me sigue quedando esa duda. Ya nos pasó una vez con Chicharito. No sé si alguna vez se pueda repetir con algún otro jugador. Pues vamos a seguir esperando ahora que regrese el Guadalajara y vamos a ver si ya tiene participación o no en la Copa Sky. Bueno, Chiva hermanos, por ahora es todo. Gracias por vernos. Hasta el próximo video de la Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo.